Yorana, Pehekoe, estoy saludando en Rapa Nui y eso significa que vamos a seguir hablando sobre la historia de Rapa Nui, que quedamos en el vídeo anterior, ¿cierto? de esta anexión forzada, de esta estafa que Chile le hace a la isla. Ojo, que este vídeo es una segunda parte, lo que quiere decir que debe haber una primera. Así es que sigue el link que te voy a dejar por aquí arriba para que no andes tan perdido o perdida y no digas, viejo, ¿de qué estáis hablando? Así es que súbanse al bote porque ya partimos. Ya habíamos hablado que esta isla había sido poblada cerca del año 600 por el Ariki Jotumatua, que en 1686 el británico Edward Davis avisó de su existencia a los europeos, que en 1721 el holandés Jacob Jocheving se atribuye el descubrimiento entre muchas comillas de la isla y le pone Isla de Pascua, que comienzan a secuestrar a la gente de la zona para esclavizarlos, casi se extinguen por las epidemias contagiadas por los occidentales, fueron saqueados de su cultura, cristianizados. Después les llegó la visita del francés Jean-Baptiste de Troyes-Bournier, quien se autoproclamó rey. Y para más remate, en 1888 Chile compra la isla. Convencidos por la iglesia católica con un documento fraudulento, en donde les hacen creer que serán un protectorado de Chile, pero nada que ver, era un documento de cesión y propiedad de las tierras. Ahí comenzaba la privatización de la isla en manos de explotadores esclavistas, que tienen todo lleno de cercos y de ovejas, que dan balazos a quien se le da la gana, y en donde los Rapa Nui se van muriendo poco a poco. Y bueno, hasta aquí más o menos habíamos quedado, toda esta información la puedes encontrar en el vídeo que te deje el link por ahí está. Ese soy yo y mi nula capacidad de resumir, así que ahora nos vamos para adelante. Enrique Merlet había aparecido por la isla interesado en la oferta que había hecho el estado chileno para poder ocuparla, ya que el estado chileno no podía colonizarla efectivamente debido a que estaban en un proceso de una guerra civil que, bueno, disparos para allá, disparos para acá, etc. Merlet toma los Rapa Nui para que le trabajen en las estancias, a cambio de prácticamente bolitas de dulce. El sueldo es miserable y las horas de esclavitud son extremas. Este pack de violencia empresarial incluye golpes y violencia física de todo tipo, y por supuesto que el hacinamiento en Hangaroa, donde se les mantiene al otro lado de los muros y con solo tres puertas que les conectan con el resto de la isla, la cual es propiedad privada, o más bien dicho, saqueada. Williamson & Belfort compra la mayoría de las acciones de Merlet, y por ende se puede decir que son como las personas que administran la isla. Y si es que te gustan las películas de terror, esta parte es para ti, porque aquí en el año 1900 es cuando llega uno de los más malditos de todos los tipos malditos que pudieron pisar la isla. Es Horacio Cooper, el azote de Rapa Nui. Un personaje que bien podría haberse llevado bastante bien con psicópata de la calaña de Miguel Krasnov o Álvaro Corbalán, que para quienes no saben quiénes son estos sujetos, son torturadores y criminales en la dictadura de Chile. Horacio Cooper es recordado por emplear tanto a niños, ancianos, mujeres y hombres a trabajos que empiezan desde las 5 de la mañana hasta la hora de la oración de la noche. Tanto si hay lluvia como si hay exceso de calor, amarrar gente durante días, negar el agua, dar de latigazos, golpear con varillas, crear multas como se te dé la gana, quitar la comida, mandar a mujeres obligadas a ser usadas como trozos de carne en las fiestas con los colaboradores de la compañía, amenazar y violar. Todo esto sucedió realmente en la isla de Rapa Nui. Los Rapa Nui en 1901 escogen un nuevo Ariki, Moisés Tujú Jereberi, de 28 años de edad. Incluso Horacio Cooper participa en las fiestas y creyó que si se acercaba suficiente al nuevo Ariki, podría controlarlo y a la vez quedar bien con el pueblo Rapa Nui. Aunque esto último no le interesaba mucho, pero equivocado estaba este monstruo Cooper, porque aquí es donde aparece una de las mujeres más importantes de la historia de todo Rapa Nui. Esta señora nació en 1856 en Rapa Nui, huérfana y amparada por los religiosos, enviada a Tahiti por los curas. Esta mujer casi fue asesinada por su esposo, quien la golpeó a tal punto que la dejó lisiada para toda su vida. Angata, que es muy católica y todo, se vino desde la Polinesia que estaba colonizada por los franceses en Mangareva, donde estudiaba catecismo. Y al ver cómo la tenían de difícil a sus compañeros y compañeras Rapa Nui, decide organizar la rebelión contra la compañía explotadora. Y fue ella quien influyó a la Ariki y Jereberi a una rebelión que de hecho logró mantener atrincherados a los guardianes chilenos y también al torturador y violador Horacio Cooper en Matabé. Los marinos chilenos, por supuesto, fueron al rescate de estos psicópatas en julio de 1912, en la Baquedana. Entonces se prohíbe izar la bandera Rapa Nui y los cabecillas de esta rebelión fueron deportados. Y por supuesto, nunca más se supo de ellos. Ah, pero bueno, excepto el Ariki, quien murió varios años después y bueno, también Angata, que también se salvó. Todos estos motines y todas estas rebeliones despertaron en el estado chileno, como también en la compañía explotadora. La necesidad es simular una representatividad Rapa Nui. Es decir, ofrecer una figura representativa. Por supuesto que sancionada por estas mismas autoridades, como no. Para ayudar a mantener el control de la zona y además tener una cara visible a la que manipular. El viejo oficio de individualizar para controlar, centralizar y colonizar. O bueno, ya, pongámosle así. Bueno, la cosa es que Cooper ya había intentado esto con Jereberi, pero no funcionó. Porque creyó que ser rey en Rapa Nui era ordenar y mandar a voluntad personal, sin importar la responsabilidad de representar efectivamente a tu pueblo. Además, no contó con la influencia de Angata o de Nicolás Pacaratti. Por otro lado, en la rebelión de 1901, los Rapa Nui ingenuamente no se esperaban la intervención del estado chileno por medio de los marinos en defensa de los psicópatas explotadores. Acá, la armada chilena era en el estado. Y si bien avalan completamente a Cooper, dicen que buscarán evitar los abusos de este sujeto. Dicen. Y para respaldar esto, deciden regalarle a este criminal cuatro rifles Mauser con 500 tiros, que eran del armamento del buque. Los marinos hacen efectiva la idea de que existe un representante canaca que pueda lidiar entre Cooper y el pueblo. Y llaman a Joano Tepano, quien contaría con el favor de la armada. Desde aquí en adelante viene todo un proceso de domesticación de los Rapa Nui. Claro, con las armas de Cooper y su apoyo por la armada. Los canacas se quedaban con las ganas de rebelarse. Esto fue así hasta la rebelión de 1914, liderada por nada más ni nada menos que... Angata. Esta mujer y sus seguidores eran vistas por Tepano, por los chilenos y por los explotadores de la isla como un grupo de fanáticas y fanáticos religiosos exaltados y nada más. Y entonces el grupo de gente Rapa Nui, que habían sido seducidos por la compañía y por Tepano para estar de su bando y gozar de las migajas que ofrecían para dar la sensación de estar en una mejor situación que la facción rebelde, se burlaban de las reuniones de quienes aún seguían resistiendo con los leños. Como siempre, el grupo más grande era el de las personas que se habían conformado con las violaciones, abusos y latigazos del patrón. Las y los indiferentes, los sumisos. Nicolás Pacarati, quien también había participado en la rebelión de 1901, si bien se mantuvo siempre rebelde, no se adhirió particularmente al movimiento de Angata debido a su fanatismo religioso. Así que muchos y muchas rebeldes no se aliaron con Angata justamente por toda esta onda católica. Angata buscaba que al fin se obtuviera la libertad de la que gozaba la isla antes de la invasión. Aunque no estoy seguro si para ella esa libertad también involucra la descolonización total, incluyendo la religiosa en la isla. Ya que ella es muy apegada al catolicismo. Y como no, si ellos la criaron. Aunque tiene su propia interpretación del catolicismo. Ella, por ejemplo, no llamaba a la gente a las iglesias, sino que era ella misma quien iba de casa en casa. Y veía a la isla como una tierra sagrada y a los Rapa Nui como un pueblo elegido por su dios. Así que imagínate, ella era la voz de ese pueblo y mandada por su patrón, que era su dios. Así que se tomó la cosa muy, muy, muy en serio. Para Angata la cuestión es súper simple. Según esta religión cristiana, Dios es quien provee de alimentos y no el patrón. Así que a la mierda la propiedad del patrón. Si hay hambre, pues anda y toma la comida. Dios es el Big Boss, incluso el de tu patrón. Dios es el jefe de jefe, señores. Así que asaltar no más los cercos y tomar la comida que el dios cristiano provee a su pueblo. La cosa es que la gente se convence de todo esto y comienzan a ser rebautizados con nombres de apóstoles y de santos. Y fueron en primera instancia a exigir que la compañía les devolviera sus animales. ¿Y cómo la compañía se negó? Pues bien, sabotaje y recuperación, nada más. Todo esto, y según se cuenta, acompañado de unos sueños medio místicos que se pegaban gata. En donde dice que el dios cristiano le pide sacrificios de animales. Sí, sí, sí. El mismo dios que le pedía a Abraham matar a su hijo que después era una broma o una prueba y le dijo que mejor matar a un cordero. Bueno, mal, pésimo por los animalitos de otra especie que siempre terminan pagando por los delirios religiosos y por los placeres alimenticios de los seres humanos. Esta rebelión tiene por consecuencia la llegada nuevamente de la Baquedán. Represión, detención, castigo. Angata es maltratada, golpeada, mientras la compañía explotadora sacaba sus espumantes para celebrar. Los y las rebeldes son llevadas con cadenas al buque. Como en esta ocasión hubo más organización, los testimonios coincidían, así que la armada hizo la excepción y dejó libre a varios de los y las rebeldes. Excepto al yerno de ella, quien fue llevado al continente y nunca más a su poder. Todo este rollo puso bien triste a Angata, quien termina falleciendo al año siguiente. Bueno, así terminaba la rebelión de 1914. Mientras tanto, en el continente, en Chile, muy poca gente se enteraba de esta situación. Todo Chile andaba en otra, preocupado de la batalla de los barcos europeos que en el contexto de la Primera Guerra Mundial se peleaban allá en Coronel. Este es el mismo año en que Antonio Ramón Ramón ajustice al genocida militar Roberto Silva Renard y Rapa Nui se enfrenta a sus explotadores. Por el año 1936, las olas del mar escupen a una nueva camada de curas cristianos. Más bautismos, esta vez enviados desde Chile, los Rapa Nui, que faltaban convertir, son convencidos de creer en el dios genocida. Es ahí donde llega el tal padre Engel, enviado por la Universidad de Chile para hacer un estudio de la lengua Rapa Nui. Misma lengua que vale decir Chile había prohibido, pero que ahora querían hacer un estudio sobre ella y ya. Si la gente hueona volara, pasaría nublado. Aquí se dieron cuenta que ya no había muchos curas predicando y manoseando niños en la isla. Así es que comienza una nueva ola evangelizadora. Este tal cura Engel golpeaba a los niños en las escuelas y escuchaba la BBC en la radio para sentir orgullo de las acciones de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Según cuentan los antiguos Rapa Nui, muchas veces dio a entender que Hitler era un enviado de Dios. Patético. Todo esto pasaba cuando los ojos curiosos de los europeos y gringos se ponen sobre la isla. Antropólogos y arqueólogos atraídos por los muais llegan a Rapa Nui, desentierran estas estructuras de piedra. Incluso se llevan algunos ante la mirada inquieta de los Rapa Nui, quienes desde atrás de los alambres veían como estos países se reparten los muais, que durante siglos vigilaron la isla y que ahora estarían decorando algún museo en Londres. En la década del 50, un pequeño grupo de Rapa Nui, liderados por Valentino Riroko, quien, entre paréntesis, era el nieto del Ariki que había ido a Valparaíso y que había muerto envenenado. Les dije que se diera en el vídeo anterior. Bueno, intentan huir por mar. Se expropian unas embarcaciones que eran de la armada. Hacen el empeño de llegar hasta Tahiti navegando, que son 5000 kilómetros, para llegar a la isla Atiu. Son recibidos por el rey del lugar y finalmente llegan a Tahiti. Se contabilizan hasta cuatro evasiones como esta. Tristemente la mayoría terminaron en desapariciones en el mar. La armada chilena manda a vigilar el litoral, para evitar cualquier fuga. Ahora los Rapa Nui son prisioneros de la isla. Gente que era libre de navegar el mar y recorrer la isla que los vio nacer, ahora ven limitados sus pasos por alambres y muros. Y ya no pueden acercarse al mar sin autorización y vigilancia. Deben pedir un permiso de la armada para pescar. Y solo hasta las cinco de la tarde. Para lavar ropa en el volcán debes tener un permiso de la armada. La armada y su amor por las dictaduras. ¿Jono José Toribio Merino? Finalmente en 1952 y tras la visibilización de estas situaciones por parte de los Rapa Nui que lograron escapar de la isla. El gobierno a regañadientes debe concesionar, no prorrogando, el arrendamiento de tierras a la compañía lanera de Williamson al Belfort. Desde ahí en adelante los Rapa Nui se han dedicado a muchas otras tareas. Vender estatuillas de madera, collares re bonitos de flores y conchitas a las y los turistas. Si bien la mayoría sigue viviendo solamente en Angaroa. Y obvio durante generaciones tuvieron que adaptarse a ese lugar. Hoy muchas personas del pueblo Rapa Nui están empeñados y empeñadas, al igual que el pueblo mapuche, en recuperar sus derechos territoriales. En la lucha por su soberanía, derecho constituido por naturaleza, por cualquier pueblo indígena en el mundo que hoy resiste ante la colonización de una nación que le impuso fronteras, banderas, himnos militares, religión, uniformes y burocracias. Libertad a todos los pueblos en resistencia. Y ya sabes que si te gustó este video, por favor dale un me gusta, compartirlo con todos tus amigos y tus amigas del barrio. Si tenés un amigo Rapa Nui anda y compartíse lo que le va a gustar. Así que peus callal, pupirulonco. Cállate Sergio Villalobos, cállate. Sergio, Sergio, déjame, Sergio. Creo que odio a Sergio Villalobos.